Sin ofender, a este tu lado yo, los recogebabas, porque no se crean, yo también soy un poquito recogebaba, pero lo único que he agarrado yo a los españoles son los dos besitos que serán, los dos besitos, eso sí, porque, creo yo, no sé, a lo mejor estoy hablando como de aquí, no sé, a lo mejor no me siento, con todo el respeto, la verdad, yo también me considero un recogebaba. Ayer regresó de Costa Rica, el hijo de la vecina de dinero presumió, ayer regresó de Costa Rica, el hijo de la vecina de dinero presumió, con un aplato muy raro, muy pachento, muy cambiado, orgulloso, regresó, ya no vi sería cachimba. Ahora dice pura vida, este güey la ya creció. También regresó mi hermosa caña, desde Zaragoza España, qué sorpresa que me dio. Joder, tío, me cago en la hostia. ¿Dónde coño está tu coche, yo no viajo en autobús, ese cacharro no me mola, tonto, nada, nada, nada entendido. Yo que soy campesinito, hinchito de allá en el monte Imagínense que alguien te hace hablar como español Pero también el marido de esta, mi hermana Bueno, sigue siendo jefe de policía Y se fue a un curso de tres meses allá por Ayusa Y cuando regresó Yo invité a mi cuñado A comer carne asada en la estación de León Yo invité a mi cuñado A comer carne asada en la estación de León Y él me dijo Me, no uso rayo pincho Me, no uso carne asada I don't like every tanga I'm sorry, I don't speak Spanish very well I'm living in Miami forty years ago Y mi consejo es Qué rico el hablar nicaragüense Para mí es un orgullo conservar la identidad Qué rico el hablar nicaragüense Para mí es un orgullo conservar la identidad Yo, digo, estoy pijudito Yo, digo, estoy pijudito Todo Juan y brother así le he jodido Yo, digo, yo, yo, yo Que rota yournak de la ciudad Yo, digo, yo, 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 yo ¡Gracias!